...sigue la fiesta, sigue la alegría por la campaña perfecta de la Selección Colombia en Brasil 2014. Y para ver cómo es la fiesta, pero allá en Brasil, vamos con Beatriz Ramírez desde la sede de Cuyabá. Buenas tardes, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el Estadio Arena Pantanal, donde se realizó el encuentro de la Selección Colombia contra Japón. Aquí en Cuyabá se vio una verdadera fiesta tricolor, pues estamos festejando el paso a la siguiente ronda. Un partido lleno de emociones y al final conversamos con los aficionados. La Plaza Popular de Cuyabá en Brasil fue el escenario donde cerca de 30.000 colombianos celebraron el liderato del Grupo C. Los hinchas que acompañan a la Selección se sienten orgullosos de su equipo. Jugamos de local. Estas personas estaban torciendo, como se dice, a favor de Colombia. ¡Sí! ¡Colombia! Y Brasil es Colombia. No solo por el resultado se festejó, sino también porque un colombiano, Farid Mondragón, a sus 43 años se convirtió en el jugador más veterano en participar en un mundial. En todas las edades ha sido el único que nos ha saludado. Lo adoramos y Farid Mondragón por siempre, por siempre Farid. En el 98 fue el segundo mejorar, que era después de Chilaver. Ahora, ahora tiene su título, ser una leyenda como lo que merece. Una torcida, como dicen en Brasil, que acompaña a su equipo con sangre tricolor. Cuyabá, una ciudad bastante acogedora, donde ha recibido un sinnúmero de colombianos que están siguiendo a nuestra Selección Colombia. Aquí se vive una fiesta tricolor y siguen celebrando. La fiesta tricolor no solo está rodeada de cánticos y alegría, también de elogios de la prensa brasileña que da a la Selección Colombia como una de las mejores de este mundial. La baraja ya está servida de los equipos que podrían ir a la final para ellos. La Holanda está en primer lugar, a mi ver, Brasil, Chile y, de forma sorprendentemente, Colombia, que yo creo que va a llegar longe de esta copa. Colombia ya está en la segunda ronda y en la boca de la prensa mundial. Con esta información me despido con una temperatura bastante alta aquí en Cuyabá. Sigan ustedes en estudio. Soy Beatriz Ramírez de Beita Internacional para 90 Minutos. Feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.